Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? Para contarles que el entrenador de la selección mexicana, Javier Vasco Aguirre, anunció la lista de 27 jugadores para los cruciales encuentros de cuartos de final de la Liga de Naciones del 2024, donde México se enfrentará a Honduras en una serie de dos partidos. El primer enfrentamiento será el 15 de noviembre en San Pedro Sula, y la vuelta se jugará en casa el 19 de noviembre. Esta convocatoria ha causado gran expectativa entre los aficionados, con varias sorpresas y nombres nuevos que sin duda serán el centro de atención en estos decisivos partidos. Seis jugadores del Cruz Azul han sido convocados, destacándose como uno de los equipos con mayor representación en esta selección. Este equipo ha sido la sensación de la apertura 2024 en la Liga MX, y nombres como Alexis Gutiérrez y Ángel Sepúlveda se han ganado el cariño de la afición. Sepúlveda, en particular, ha sobresalido como uno de los máximos goleadores de la temporada, consolidándose como un elemento vital en el esquema ofensivo de Aguirre. Otra sorpresa en la lista es Julián Quiñones, delantero naturalizado mexicano y exjugador del Club América, quien actualmente juega en el Alcacía. Aunque Quiñones no estuvo presente en los partidos anteriores contra Canadá y Estados Unidos, Aguirre lo ha incluido esta vez, probablemente en busca de una ofensiva con más dinamismo en versatilidad. Su regreso promete aportar fuerza y creatividad en el ataque, un recurso que podría ser clave ante el estilo físico y aguerrido de Honduras. La convocatoria de Aguirre ha llamado la atención de la prensa en Honduras. Los medios hondureños han destacado los nombres de Quiñones y Sepúlveda como amenazas potenciales para su defensa. Además, mencionan que México llega con jugadores que se encuentran en gran momento en la Liga MX. Escuchemos. Sí, se comienzan a concentrar el domingo en San Pedro. Ok, porteros Ángel Malagón, Guillermo Memo Ochoa, que será el titular Malagón. Que se recuperó después de... Ya que sacó el gol con los alos. Ambos estuvieron aquí en la ciudad. Pero Malagón creo que le lleva a la delantera en cuanto a la titularidad. Malagón fue héroe en el partido de las textas. Ochoa volvió más por el cariño, creo yo. El acercamiento con Javier Aguirre, pero no para jugar. Creo que muchos nombres, igual que nosotros, van a repetir, ¿no? Sí, sí. Sánchez, Montes, Vázquez, Gallardo, Romo. Tampoco los rostros nuevos, ¿no? Como Rodrigo Huescas del Copenhague. No lo tengo apeado. César Montes ha sido un regular en la selección mexicana. César Montes, sí. Sánchez, ¿no? Que es el lateral. Al que le hizo el caño a Palma. Angulo, no sé si me equivoco, pero no estuvo en noviembre Angulo. Jesús Gallardo. Al menos titular no era. Gallardo que ha venido. Gallardo estaba. Ah, Gallardo, sí. Romo estaba. Pero si vemos en la base, ¿no? De Edson Alba. La base que venía ya trabajando con Jimmy Lozano, ¿no? Sí, sí. Ha incorporado algunas nuevas figuras. ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí están Luis Chávez y Edson Álvarez, que hicieron los goles en la serie de las tetas. Luis Chávez es el primero, Edson en el segundo. El único que no está convocado en esta selección mexicana es un tal y no un barco. Eso yo sé, Luis Chávez. Yo no lo queremos ni lazo. Eso no pasa. Ahora hay un par de lesiones con Chucky y ahora juega esa. Ahora juega la DLS. Y fichos. Raúl Jiménez y otra vez. Está todo en el PSV, pero ya te pido un cuarto no para la presión. No, obvio. Ver a Raúl Jiménez. Sí, 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 pero nos referimos que ahora es jugador. Ver a Raúl Jiménez en esa lista y el Roberto que está viviendo. Es la mala noticia para nosotros. Debe preocuparnos y ocuparnos. Sí, porque Gásquez el año pasado no jugó. No, no. No, no estaba jugando. No era protagonista. Solo su parte del show fue cuando sacó a Denil de la cancha, alegando. Pero no jugó. No jugó. No jugó. No jugó. Por ejemplo, y hablando de protagonismo, ya no tiene el mismo protagonismo que Gómez. Ah, pero en esta selección. En esta selección. El año pasado era como su gran remunerante. El AER y otro más. Pero era, no acababan de... Debutó contra Honduras y de hecho en el Aztec son muy importantes. Sí, pero ahora Jiménez para mí es indiscutible que sea titular. Sepúlveda que está teniendo una buena temporada con Cruz Azul, ¿no? Yo creo que ya Henry Martin se ha bajado un poquito el escalón en cuanto a la titularidad. Sí, no, y aparte el buen momento de Raúl Jiménez hace que Henry Martin... Y que no hablemos del bebote Santi Jiménez que está lesionado también. O sea, en aquel momento recuerdan que en la capital, o sea, aquí en Tegucigalpa fue Santi Jiménez. Habían medios mexicanos consultándonos. Hubo un duelo con Denila ahí. Habían medios mexicanos que nos consultaban a quién preferíamos. Si era Santi o a Raúl. A quién preferíamos que saliera. Y nosotros decíamos con Raúl Jiménez porque Santi viene de ser el máximo goleador de la liga irlandesa. Algo tiene. Con Arne Slott, el técnico de Liverpool. Bueno, yo creo que... A propósito de Liverpool. Yo creo, Ángel, perdón, compañeros. Estamos respetando mucho a México. A veces exageramos al creer que México, si bien es cierto por su nombre, su historia, su trayectoria, el haber estado en una cantidad de copas del mundo, como que representa mucho, ¿no? Y más con una población de más de 100 millones. Uno diría, pues, México es altamente peligroso. Pero si revisamos un poco, la verdad que tampoco es que me temía de esta selección. ¿Pero quién lo está respetando mucho? No, el hondureño en general. No, pero que siempre lo hemos respetado. O sea... Los que nos han irrespetado han sido ellos. No, claro que sí. Nosotros no respetamos a México. Claro que sí. Independientemente del técnico, de la figura. Hoy México no tiene una selección, ejemplo, de tres procesos atrás. Pero es que tampoco nosotros. No, claro que sí. Pero creemos que México es extremadamente superior a nosotros. Y yo no creo. Yo no creo. Si es que en teoría, Renan, cuando revisamos la lista y vemos futbolistas como Raúl Jiménez, que están pasando un gran momento y empezamos a revisar uno a uno dónde juegan en México, en Europa, Evidentemente México va a seguir siendo un equipo de la liga. Yo más bien siento que es lo contrario. Más bien siento que estamos demasiado... Ahí es donde empezamos a ver esa tendencia de la convocatoria mexicana de el equipo que está hoy dominando la liga. Manejando los tiempos y dominando la liga. Y aquí es donde ya viene la parte que quizás más nos ocupa. Porque mientras nosotros apenas tenemos tres a medio vapor, porque recientemente, y no sabemos si va a ser convocado, Justin Arboleda, quiero partir de los tres que normalmente nos han acompañado en este proceso, que hablamos del Chocolozano, hablamos de Roches y del mismo Toro Bengoche, que creo que son los tres que... y ahí paremos de contarnos, se acabaron. Mientras tanto, escuche bien, mientras tanto y vea bien. México tiene 3, 6, 9 delanteros. Y 9 delanteros de alta calidad. Comenzaremos mencionando a Ociel Herrera, de Tigres. Diego Lainez, del conjunto de Tigres. Alexi Vega, del Toluca. César Huerta, del Pumas. Julián Quiñones, del Al-Qadashian. Raúl Jiménez, del Fulhan. Guillermo Martínez, de Pumas. Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul. Y Henry Martín, del América. Son los delanteros que presenta la selección mexicana. La verdad, hoy, después, repito, después de ese partido contra los Estados Unidos, nos venden a Raúl Jiménez como el máximo referente en la parte ofensiva. Pero siendo puntuales, los que hemos mencionado, Felipe, tienen un nivel, es un nivel formidable. No hay ninguna mentira si decimos que hoy por hoy todos los mencionados en la lista de ataque. La expectativa para estos cuartos de final es máxima. Y con esta lista de convocados, Javier Aguirre busca consolidar a México en el camino hacia el título de la Liga de Naciones. Estos duelos también representarán una prueba para el equipo mexicano de cara a futuras competiciones internacionales. ¿Podrá Quiñones, Sepúlveda y Gutiérrez cumplir con las expectativas? La respuesta se sabrá en el campo. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Por favor, coméntanos qué te pareció la convocatoria de México. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!